Somos padrinos de la Escuela 79 de La Ribera, que Chalo fue mucho sano, director, sino que también no somos de dos escuelas de Formosa, una de Chaco, y tratamos también de ir a Las Marianas, que queda en Navarro, que es otra escuela, que fuimos con la Asociación San Martíniana Quilmes, que apadrina con nosotros esa escuela. Así que la Escuela José de San Martín, justamente de Las Marianas. Tratamos de llegar a donde podemos, Chalo. Muchas gracias por esto. No, ustedes realmente se lo merecen, porque además de hacer el trabajo nos divertimos mucho. Sí, realmente sí. Nos divertimos mucho. La verdad es que viene más gente. Sí, sí. Y la idea, bueno, es darle vida a esta biblioteca que de a poco ha modificado mucho su perfil, ¿no? Sí, sí. Vamos a seguir homenajeando a gente como vos. Muy pronto va a haber otra persona aquí puesta como el señor, no vamos a decir quién, ya lo tenemos en vista. Es un maestro de... En la mira. En la mira. Es un maestro de las ondas. Algo sabe. Bueno, pero no vamos a decir quién. Queda en sus pensos. No, ustedes se lo merecen. Ahora, hoy... Vamos a seguir. Gracias por ver el video.